Con la muerte de Don Beto Pineda, la música tradicional de Tierra Caliente pierde un gran exponente. El director del grupo de arpa Alma de Apatengán trascendió las fronteras de México para dar a conocer sus gustos, sones y balonas. Beto Pineda, integrante del primer grupo de arpa grande de Tierra Caliente, los calentanos de Beto Pineda supo imprimir a su música el verdadero sentimiento de los hombres y mujeres de Tierra Caliente del Valle de Apatengán. El Palacio de Bellas Artes fue uno de los marcos en donde Beto Pineda hizo gala de su arte y su música. Tengo un recuerdo muy bonito porque era muy alegre cuando cantaba, era su vida. Todos sus amigos de él y conocidos lo admiraban mucho por su forma de cantar, su música que componía. Beto Pineda recibió el último adiós con el reconocimiento de que su lugar difícilmente podrá ser ocupado. El orgullo de Huétamo y de esta hermosa Rivera es un maestro del violín y hasta la arpa tamborea, todo mundo lo conoce como Don Beto Pineda. La renca, la peineta, el son de la gallina, la iguana, la morisqueta, entre otras, forman parte del acervo musical de Don Beto Pineda. Descanse en paz. Me siento muy orgullosa de él en todo sentido. Como un gran músico, como un gran padre y como un gran marido también. Más todo, no lo puedo aceptar. No puedo aceptar que él se haiga ido. Porque no, no siento, no me siento. No me siento capaz de decir, se fue y estoy sola. Me duele decirlo. Reposión para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.